Voy para allá Tripulación, precaución, iniciando bailito Les damos la más cordial bienvenida al vuelo 2046 con destino Oaxaca El tiempo estimado de vuelo en el aeroporto internacional de Oaxaca se da de 40 minutos y estaremos volando a la altitud de 25.20 sobre el nivel medio del mar Good morning, Aero-México, member of Sky Team, Capitán Lerreda, First Officer Bo Flores and the flight attendant, Logacy, welcome you carry on board to the flight 2046 with destination to Oaxaca The estimated flight time to the International Airport of Oaxaca is 40 minutes and we will fly at an altitude of 25,000 feet above main sea level Dabas y caballeros, muy buenos días en la cabina de pilotos Mi nombre es Luis Rueda y les queremos dar la más cordial bienvenida a este vuelo destino a Oaxaca Estamos en secuencia al despegue, estoy estimando de 5 a 8 minutos más Vamos a tener un poquito de turbulencia en la ruta, les pedimos que por favor permanezcan sentados con su cinturón cómodamente abrochado Las últimas condiciones del aeropuerto de Oaxaca nos muestran una temperatura de 14 grados un cielo parcialmente nublado En nombre de esta tripulación, el Grupo Aero-México les agradecemos mucho su preferencia esperando que disfruten su vuelo y estamos a sus órdenes y que se pasen muy felices fiestas Ladies and gentlemen from the flight deck, welcome aboard this flight van for Oaxaca My name is Luis Rueda, at this moment we are in sequence for check-off, it's about 5-8 minutes more We have turbulencia en route, please remain seated with your cinturón The last weather report over Oaxaca airport shows 62 Fahrenheit degrees and the sky is partially cloudy We have this crew and Aero-México team, thank you for flying with us and enjoy the flight Happy holidays